En el día de ayer estuvimos exponiendo un punto de vista y también a partir de una noticia de ayer de una señora que fue herida de puñaladas por su expareja. Se trata de Aleida Domínguez, quien se encuentra todavía ingresada en el Hospital San Vicente de Paúl, ya se encuentra mejor, más recuperada. Sin embargo, ella dice que teme por su vida porque el señor Félix Ramón Holguín realmente tenía intenciones de matarla porque él la había amenazado anteriormente y por eso ella fue al centro de diversión a enfrentarlo, donde resultó herida. Vamos a escuchar un poquito de lo que ella tiene que decir. Adelante. Eso es mucha mentira. Tengo pruebas y testigos que fue a mi casa varias veces aquí mismo en el hospital amenazándome con un puñal de acero. Incluso ya lo último me dijo que me va a mochar la mano. Y tengo pruebas de la amenaza que él me tiene en el teléfono. ¿Qué te decía él por los mensajes? Que me va a matar, que me va a romper la pasola, que me va a mochar los brazos, que me va a partir en dos. Yo no tengo que inventar cosas así. Y ya lo último, ya yo tuve que tomar cartel en el asunto porque la gente decía que yo no hacía nada. A ver que ese hombre me estaba molestando demasiado. Y yo me encojone porque la policía nunca hacía nada. ¿Cuándo tú fuiste a dónde era, el 30-30? Él dice que ahí fue que usted lo atacó inmediatamente. No, eso es mucha mentira. Ahí hay testigos y ahí hay cámaras. Yo simplemente fui y le dije a él, que venga que me dijera lo que me decía para allá abajo, para la Jabila, que me iba a matar. Él mismo me dio un trompón aquí de este lado, con un trompón. No fue una gallina, no fue un trompón. Después sacó el puñal y ahí fue que me atacó. Yo en ningún momento lo ataqué, yo andaba desarmada. ¿Qué tiempo duraron ustedes de relación antes de esto? Seis meses. Seis meses. ¿Por qué se separaron? Pues lo que me celaba, yo estaba con el teléfono, me celaba ahí. ¿Cómo fueron esos seis meses de relación entonces de ustedes? A los primeros bien, después mal, ahí fue que se dañó todo. ¿Él te golpeaba antes? Al principio me agarraba aquí celoso. Entonces tú dices que él venía aquí incluso al hospital. Sí, al hospital. Y tengo testigos que él venía aquí amenazándome e incluso me esperaba allí afuera. Y yo tenía que irme de bienes por otro lado. ¿Qué le pide entonces tú a las autoridades? Justicia. Porque tengo temor que si sale de ahí va a volver y otra vez va a hacer lo mismo. Pido justicia. Que estemos por mi vida. ¿Pero cómo así? ¿Por qué él te sigue amenazando? ¿Él te lo ha advertido o qué? Que siempre me dice que me va a matar y que no va a dejar eso así. Pues yo no sé qué es lo que yo le he hecho tan grande. ¿Qué le pide entonces a las autoridades? Justicia. Quiero justicia. Que si hay ley... Bueno, esta misma pregunta que ella se hizo al final yo me la he hecho aquí. ¿De qué fue lo tan grande que ella le hizo a ese señor que le hace amenazas tan agresivas de cortarle un brazo? Bueno, señores, no podemos normalizar los celos, las conductas agresivas, los relajos de mano. De que yo te amenazo y te jalo el cabello y normal porque él está celoso. Y a veces, nosotras las mujeres, cuando estamos enamoradas o el mismo hombre, cuando nuestra pareja no agrede, hasta le damos la razón. No, porque sí, porque yo tuve la culpa, porque una llamada me entró o porque yo hice algo. No, es que no podemos justificar una acción agresiva en contra nuestra. ¡Jamás! Y yo veo muy mal también, como ella dice, que las personas le decían que si ella no iba a hacer nada. Señores, o sea, también nosotros tenemos que cuidar de los consejos que damos. Porque mira los consejos que le daban las personas, quién sabe cómo. Quizás las personas lo que le decían, que si ella no va a tomar alguna acción de ir a la policía a ponerle una denuncia. Pero mira por donde ella lo toma. De ir donde él, buscándose que ese hombre hasta la maté. Gracias a Dios, ella salió ilesa, pero de todos modos el hombre la hirió porque estaba armado. Y ya estaba agresivo, ya estaba con pensamientos distorsionados. Entonces, esto es un problema, señores. Entonces, ojalá que realmente, porque ella decía en el día de ayer que él tiene conexiones, que él es una persona que tiene realmente personas a su alrededor que son importantes. Entonces, ojalá que no importa quién, no importa de quién usted sea hijo, hermano o amigo, si usted comete una acción así o comete un error, un delito, caiga todo el peso sobre la ley sobre usted. Porque mira como ella dice que él la amenazaba y que ella tiene pruebas de esa amenaza. Por celos, una agresividad de parte y parte, porque ella dice que ella también iba como a agredir. Entonces, señores, no, vamos a dejar de normalizar la agresividad, el te voy a hacer las amenazas. Eso es peligroso cuando una persona ya declara con su boca y tira una palabra. Esa palabra ya está ahí, anda en el aire, señores. Y en un momento de bebida, como ella está, como estaba el señor en un lugar de diversión, quizás tomándose un traguito y ella llega quizás de manera agresiva y mire cómo terminan las cosas. Ojalá y que ellos puedan de parte y parte recapacitar de que la justicia haga lo que tenga que hacer y tome cartas en el asunto para que esto no pase algo mayor. Porque si ella dice que ya él la había amenazado y él ya tiene eso en la mente y ya intentó y ya la agredió, porque ella todavía está recibiendo atenciones médicas, entonces puede pasar lo peor que Dios quiera y no pase. Pero ojalá que se tome cartas en el asunto, porque hoy también nosotros tuvimos las declaraciones de la hija de la señora, quien también dice que ella recibía amenazas de la pareja y que ella desde un principio, él no le caía bien, porque ella como que le daba mala espina. Vamos a escuchar las palabras de la hija de la señora. Que ella también me llegó a amenazar también, a mi semana también. ¿Cómo? Sí, iba allá mismo al apartamento donde yo vivía, en la casa donde la semana mía vive, amenazándola. A mí me decía que donde ella me veía, me iba adareciendo por adelante o por atrás. ¿Pero por qué? Porque yo defendía a mi mamá. Y en ese tiempo que ellos duraron juntos, ¿qué tú puedes decir sobre esa relación? ¿Cómo tú la calificaste? Que nunca me cayó bien. ¿Por qué? Nunca, por eso mismo, porque en la misma cara se le veía a él las malas intenciones que tenía. Y vivía amenazando a mi mamá que la va a matar, que hay nota de voz, con su propia voz, andé y le dice a una tía mía que él va a acabar con ella, que va a acabar con mi mamá. Que no se va a quedar así. Y hay cosas ahí están en la nota de voz. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Que eso no se quede así porque sí es un tipo de psicópata y tiene vaina, ya acusaciones hasta de muerte que ha matado. Tema entonces, ¿tú teme entonces por tu vida y la de tu mamá? Claro que sí, la de mi semana también. Tema entonces, ¿tú teme entonces por tu vida y la de tu mamá? Y me está amenazando y hay pruebas y ya él hizo algo, ya él cometió la acción, ya él hizo la acción, hirió a esa señora, es un peligro. Señores, siempre confiar en ese instinto que le dice cuando usted corre peligro, cuando esa persona no le conviene y salga de ahí. No se quede porque nosotros no estamos obligados a estar con una persona si vemos que no nos conviene o nuestra vida corre peligro.